Hola amigos de Play TV Video Factory, mi nombre es May Fuentes y como aquí en tu programa te traemos los mejores eventos, conciertos y artistas, hoy me encuentro en la gira de conciertos de Marc Anthony 2010, vamos a ver lo que pasó aquí por Play TV Video Factory. Y yo estaré celoso de perderte, abrílame, abrílame, te sientas bien en este vestido y preguntaré ¿Por qué robar un trozo de mi vida es un mundo que me ha costado? ¿Por qué estás? y por qué pierdo la soledad y por qué me tomas y por qué me llamo 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 Un corazón de mi amor de ti Oh, 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 oh Yo sé lo que son los intentos de mi morir, de mi cruzada Por eso la llevo tanto, si me la llame, preciosa Isla del Caribe Preciosa te llevo dentro, muy dentro de mi corazón Y mientras más pasa el tiempo, en ti se vuelca mi amor Porque ahora es que comprendo, porque ahora es que comprendo Que aunque pase lo que pase Por donde quiera que ando Porque yo leo una sangre, por herencia de mis padres Y con orgullo repito Yo te quiero, Puerto Rico Yo te quiero, Puerto Rico Buenas noches ¡Vamos a ver! 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 ¡Vamos a ver!